¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos al resumen en un minuto del episodio número 4 del modo manager realista con el Real Sporting de Gijón, donde nos jugamos el playoff. Spoiler, subimos, pero os recomiendo que si no lo visteis lo veáis porque ha sido épico o no. Lo siguiente, brutal, impresionante, magnífico. ¡Dios! Vamos, Manu. A ver, cuatro... Vale, hay que meter otro gol, ¿eh? Hay que meter otro gol, hay que meter otro gol. ¡Diego! Bueno, esto es una broma, tú. Tú, Mariño, ¿qué haces, chaval? Hoy jueves 8 de abril por la noche estaremos en directo en Twitch con el siguiente episodio, pero recuerda que aquí lo resubo. O sea, si no puedes verlo en directo, aquí lo podrás ver repetido. ¡It's over, referee! ¡It's over, referee! ¡It's over, referee! ¡Estamos en primera, mis panas! En resumen, que conseguimos el ascenso, fichamos a algún jugador, digamos que lo más random fue encontrar a Bender completamente libre y llegó completamente gratis al equipo. Además, el inicio de liga fue bastante, bastante complicado con varias derrotas. Equipos muy potentes que ya nos tocaron en los partidos iniciales. Y bueno, pues poco más. La aventura continúa y estamos en primera. ¿Conseguiremos la permanencia? Pues ya veremos. Pásate hoy por el Twitch. Venga, un abrazo.